Tras el partidazo de ayer de Gustavo Dulanto, el periodismo aquí en España le dio elogios, bueno, una lluvia de elogios tremenda para el jugador peruano, el cual incluso le hicieron una entrevista y vamos a ver a continuación. Ya os digo, increíble, uno de los programas más importantes del fútbol, digo importantes porque también es uno de los más vistos en la hora en la que está, el cual es el chiringuito de jugones, hablan de muchas cosas sobre todo y la mayoría del Barça, del Real Madrid y del Atlético de Madrid y los posibles fichajes de estos tres equipos. Le dieron una lluvia de elogios a Gustavo Dulanto e incluso ya os digo, le hicieron una entrevista a la cual vamos a ver a continuación. Nada mal para Gustavo Dulanto, la verdad que está de moda, es un hombre que está de moda, ¿y por qué? Porque está teniendo un rendimiento increíble y se lo está ganando. Ya os digo, yo espero y deseo que dentro muy poco esté convocado con la selección. Sí, han convocado a Zambrano, ya os digo, jugador veterano, jugador que ya ha estado en la selección y otros jugadores que bueno, yo creo que ya es momento de que den paso a, pues bueno, a nueva generación que sería en este caso Gustavo Dulanto. Y nada, dicho esto, ahora sí vamos a ver el vídeo en el cual uno de los programas más importantes de España de periodismo deportivo le hace una lluvia de elogios a Gustavo Dulanto tras acabar el partido contra el Real Madrid, el cual, pues bueno, como ya sabéis, el Sheriff, el equipo en el cual está jugando, el equipo moldavo, ganó ayer a Real Madrid por 1-2 en el Bernabéu y en el minuto 88 con un golazo increíble de su compañero. Así que nada, dicho esto, espero que os guste el vídeo y vamos a ver qué dicen los periodistas españoles de Gustavo Dulanto. ¡Apareja! Pues vamos a ver qué le han preguntado, ya os digo, los periodistas de aquí de España, el, ya os digo, el programa más importante de fútbol que es el chiringuito de jugones y bueno, vamos a ver qué tal, qué dice Gustavo de esta experiencia de haber ganado en el Bernabéu y bueno, de en su momento haber dicho que iba a ganar en el Bernabéu. Vamos para allá. Y de un central a otro central, Josep. Ahí tú, a tuyo, Marcos, sigue tú, sigue tú, adelante. Sí, muy bien. ¡Ojo! Venga, sigo yo con él. Sí. Bueno, pitó el árbitro, te pusiste de rodillas, brazos al cielo, ¿en quién pensaste en ese momento? Buenas noches, ¿qué tal? Nada, agradeciéndole a Dios. Bueno, hace un año no tenía, tenía equipo pero estaba entrenando aparte y bueno, ahora estoy viviendo cosas que siempre soñé. Todos los integrantes del equipo... Estamos hablando de que esto es cuando él estaba en el Boavista de Portugal. Es decir, él estaba, sí, en plantilla, pero estaba jugando aparte. Y finalmente se quedó libre y pudo fichar por el sheriff. Y mira lo que está consiguiendo con el sheriff. Juegan solamente a fútbol, se dedican a otra cosa, trabajan de otra cosa... Sois profesionales todos, ¿verdad? Todos somos profesionales, sí. Todos somos profesionales. ¿Te imaginaste en algún momento de tu vida que esto sucedería en tu carrera? Sí, porque me gusta pensar en grande, soñar en grande. Había dicho que iba a ganar el Madrid y se cumplió, así que... Eso es cierto, lo dijo, lo dijo. Eso es mi mentalidad, ¿no? Siempre pensando en grande. Obviamente sabemos lo que es el Madrid. Y bueno, ahora van a ir con... No va a tocar en noviembre jugar contra ellos y van a estar con la sangre en el ojo, como se dice. ¿Y qué les espera ya el Real Madrid? ¿Qué les espera en Tiraspol? Lo mismo. Hay un equipo rápido que los espera y sale contragolpes rápido. Me gusta, me gusta como habla, me gusta, me gusta. Tiene ese carácter que yo creo que también le falta a la defensa de Perú. Y sobre todo, esa rabia o esa fortaleza que necesitaría tener un central. ¿Pensabas en algún momento de ganar el Madrid? Sí, porque yo pensaba en grande. ¡Pam! Respuesta tremenda, la verdad. Hay que decirle que es una respuesta tremenda. Y después, bueno, lo que está diciendo, ¿no? Que aún así, aunque el Madrid venga con todas las ganas de intentar reventarlos. Porque el Madrid... Porque se dice que, bueno, estos chicos tal, no eran tan buenos. Que era un equipo que, bueno, que se había clasificado, que no sé qué. ¡Pum! Les gana. El Madrid va a ir con el cuchillo en la boca. Y va a intentar hacer una masacre de 7-0, 8-0, lo que pueda. La verdad ya os digo que va a intentar ser así. Pero estos chicos, y sobre todo Gustavo, yo confío en ellos. Y creo que lo van a hacer muy bien. Y que van a darle caña al Real Madrid nuevamente allí en Moldavia. En Tiraspol le van a dar caña. Y cuidado, cuidado, que, pues bueno, si Gustavo y me ayudáis a poderme comunicar con él, ya os digo, personalmente, me iré a Moldavia a conocerlo, a grabar con él mil cosas que me explique su vida y demás. Así que os necesito a todos, chicos, a ayudarme con eso. Y imaginaros que, bueno, si el bueno de Gustavo me invita para poder ver ese partido, sería increíble. Dicho esto, vamos a ver qué más le preguntan a Gustavo los periodistas de aquí de España. El estadio, ¿cómo es? La gente ha chuchado mucho. La afición, ¿cómo es? Es muy respetuoso. ¡Achónate, Perú! Buena gorra, tiene. Buena gorra, hay que decirlo. ¡Achónate, Perú! Muy buena gorra. La gente allá, la verdad que, bueno, se merece lo que está viviendo la gente allá. Porque, bueno, desde que he llegado, la verdad que me ha tratado muy bien a mí y a mi familia. ¿Qué te han dicho los jugadores del Real Madrid? ¿Has tenido la ocasión de poder hablar con ellos, charlar con alguno de ellos en algún momento? Oh, con Valverde. Le dije... Ah, le pedí disculpas por la patada que le metí. Le pedí disculpas por la patada que le metí. Es fútbol, Gustavo, es fútbol. Pero yo también te entiendo, yo también lo hubiera hecho. Es decir, yo también hubiera ido, yo qué sé, si le meto una patada a Benzema, yo también luego hubiera dicho, perdón a Benzema, tío, es el fútbol... Tenía que pararte, tenía que pararte. Yo también lo hubiera hecho, es decir, yo también hubiera llegado a hablar con el jugador, que yo le haya dado una patada, le disculpas, por la jugada. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es así, esto es fútbol, es lo que hay. Y en el penal me acercaba Benzema, le digo, no sé qué decirte para ponerte nervioso. Y se comenzó a reír, la verdad que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carácter tiene este chico? A ver. Le dije... No, le pedí disculpas por la patada que le metí. Y en el penal me acerqué a Benzema. Ah, claro, porque pitaron un penalti que, bueno... Bastante dudoso, ya os digo, bastante dudoso. Bastante dudoso. A Malicious, ¿vale? Se lo pitaron a Malicious. Pero bueno, que esta temporada de Inicious ya estáis viendo también que, no sé, está siendo un reflejo que no entiendo ni yo. Pero bueno, estamos hablando de Gustavo. Fue a Benzema decirle, no sé qué decirte para ponerte nervioso para que fallara el penalti. Me gusta. Me gusta este chico. Me gusta este chico para la selección. De verdad lo digo, me gusta. Tiene carácter, tiene huevos. Me gusta. Le digo, no sé qué decirte para ponerte nervioso. Y se comenzó a reír. La verdad que son jugadores de clase mundial. Así que quería ponerlos nerviosos, pero ¿qué le voy a decir a Benzema? Muchísimas gracias por atender al chiringuito en directo aquí. Mientras hacéis el check-in para iros a Chisinau, la capital de Moldavia. Muchísimas gracias. Adelanto. Muchas gracias. Chisinau. Allí me iré yo si ustedes me ayudan a comunicarme con él. Vamos para allá. Sí, un saludo a Perú. La verdad que estoy lejos, pero siempre achórate Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Josep, aquí estamos en la terminal 1. Grande. Qué grande, chicos. Qué grande. Un genio. Un genio, eh. Lo digo de verdad. Un genio. Un genio. Un genio. Pues nada. Esto es lo que le dijeron a Gustavo Duranto, los periodistas del chiringuito de Jugones. Ya os digo, uno de los programas deportivos, de periodismo deportivo más importante de España. Y la verdad que nada mal, ¿no? Se le ve con carácter. Se le ve con, sobre todo, mucha personalidad. Que eso es una de las cosas que me gusta de los jugadores. Que tengan su personalidad, que tengan su estilo, que tengan su forma de ser. Él no tiene miedo a nada. Ya lo habéis visto. Le ha metido una patada a Valverde. Intentó poner nervioso Benzema. Pero bueno, ya os digo. Esos son cosas del momento. Y yo también estaría viviendo ese sueño. De estar jugando en el Bernabéu. O en el Camp Nou. O donde sea, la verdad. Como profesional. Y Gustavo Duranto, pues bueno. Lo está consiguiendo. Y además, ganando al Real Madrid en casa. Y si eres del Madrid. Y estás viendo este vídeo. Lo siento. Pero así son las cosas. Eso sí. Suscríbete. Dale like. Comparte el vídeo, chicos. Apoyad al canal. Y ya os digo. Si os gustaría que, bueno. Pudiera conocer a Gustavo Duranto. Apóyame. Apóyame, P. Apóyame, P. Nos vemos. ¡Suscríbete!